La destilería venezolana Santa Teresa ha levantado los ánimos durante generaciones con su ron rojo ámbar, el cual es famoso en todo el mundo por beberse lentamente sobre hielo o mezclado en cócteles como la Cuba Libre. Pero ahora la compañía está dedicando sus toneles de acero y torres de destilación al vapor a otra misión para ayudar a combatir el nuevo coronavirus. Sí, bueno, la naturaleza del negocio es la producción de bebidas alcohólicas. En este momento detuvimos la producción de rones y nos dedicamos a producir solo alcohol. Actualmente tenemos de nuestra plantilla de personal, de todos nuestros empleados, que somos 400 aproximadamente, destinamos solo un 8% aproximadamente de 35 trabajadores, el resto está de manera remota trabajando desde sus hogares. Esas 35 personas están dedicadas a producir el alcohol en la destilería y a envasar el alcohol antiséptico. El alcohol antiséptico producido aquí es llevado a farmacias y convertido en desinfectante de manos, aumentando los suministros en medio de la crisis global que amenaza con sobrecargar al debilitado sistema hospitalario de Venezuela. Generalmente, la destilería dedica 20% de su producción al alcohol antiséptico, pero eso fue aumentando a 60% días después de que la pandemia comenzó a azotar a Venezuela. La mayoría es enviada al mercado y la compañía dona una gran porción a comunidades aledañas. También se procedió del inicio de la corrida de producción que empezó este viernes pasado. Se destinaron las primeras 5.000 unidades para la red pública del estado de Aragua de atención sanitaria, de hospitales, dispensarios y centros de recepción de casos. También se hizo lo propio con todo el esquema de salud del estado Miranda. Y bueno, este es un proceso que apenas arranca. Los primeros dos casos de coronavirus en Venezuela se anunciaron el 13 de marzo. Las autoridades informaron que eso ha aumentado a por lo menos 143 personas infectadas, con tres muertes. La crisis política y económica de Venezuela ha dejado a la nación particularmente vulnerable ante el coronavirus. Los trabajadores médicos dicen que la mayoría de los hospitales carecen de materiales básicos como jabón y agua, y que estaban mal equipados para manejar dolencias comunes incluso antes de la pandemia. Rosalba Ruiz, Associated Press.